Unidad 3, Salmos, escogidos de David. Lección 19, Dios conoce a los suyos. Verdad central, Dios conoce íntimamente el corazón de los suyos. Versículo clave, Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Fundamento bíblico, Salmo 139, 1-24. Lectura bíblica diaria. Lunes, Dios lo ve todo. Job 28, 20, 28. Martes, la comprensión de Dios es infinita. Salmo 147, 1-11. Miércoles, la grandeza de los pensamientos de Dios. Isaías 55, 6-9. Jueves, la omnisciencia de Dios nos da seguridad. Mateo 10, 26-31. Viernes, alabe a Dios por su omnisciencia. Romanos 11, 33-36. Sábado, la palabra de Dios pone al descubierto las intenciones. Hebreos 4, 12-13. Introducción a la lección. Predictibilidad. La cualidad de ser predictible es un rasgo que puede inspirar tanto paz como irritación. Es paz porque se sabe cómo probablemente reacciona una persona en ciertas situaciones. Cuando la comprensión y la empatía es la norma, hay menos posibilidad de que haya errores que producen ansiedad. La irritación surge cuando la persona responde de manera negativa, incluso en medio de un esfuerzo nuestro por complacerla. Cuanto mejor alguien nos conoce, tanto más probable es que pueda predecir cómo responderemos en diversas situaciones. En el Salmo 139, David expresa su gozo de saber que Dios es quien lo hizo y quien lo conoce. Al estudiar este Salmo, celebra el hecho de que aquel que mejor lo conoce es también el que más lo ama. Lectura bíblica en la clase. Salmo 139, 1, 6, 23, 24, 17, 18. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me hierá tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén.